bienvenido al tercer episodio de enseñándole un morón mi nombre un morón el que está al lado mío no lo es y esto es un show para aprender sobre ciencia ya en los primeros dos episodios aprendimos sobre las fuerzas como es la fundamental las fundamentales las fuerzas fundamentales que son las que las reglas del universo como quien dice no todo por todo lo que el gobierno se el universo se gobierna es por esas cuatro principales fuerzas hasta ahora cuáles han sido los otros temas pues para darle un leve rica pues el primer tema hablamos del porque es importante aprender ciencia y las maneras de cómo aprender ciencia que ya no es tú ir a la escuela y abrir un libro y leer también hay cosas como esto que tú y yo estamos haciendo que están súper cabrona y uno aprende estas cositas y no te deja coger de pendejo de gobernante y pelabicho sí creo que la conclusión a la que llevamos es que uno debe aprender de ciencia para que te puedas llevar a todas las strippers del putero algo así era si no me equivoco así que vean ese primer episodio estaba bien bueno hoy vamos a hablar de la la fuente electromagnetismo de electromagnetismo la fuerza el episodio va a venir bien electromagnético y hoy vamos a estar bien cabrones se nos van a pegar los tenedores y va a estar bien chulo así que nada que son las fuerzas electromagnéticas y también hay que hablar del átomo un poco no sé si este en el episodio anterior para que tengan una idea y no estén tan perdidos hablamos de las cuatro fuerzas fundamentales pero la de hoy para empezar a hablar de dónde caramba sale la materia pues vamos a hablar de la electromagnética básicamente las fuerzas fundamentales del episodio anterior que son las principales la electromagnética la gravedad la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil cada una interactúa entre la materia para crear hacer este botar la energía recibir la energía y etcétera pero la de hoy que vamos a irnos es la electromagnética y todo 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 en el universo funciona con electromagnética sabe y verdad años atrás se entendía que la electricidad era una fuerza y el magnetismo era otra pero nos dimos cuenta que es lo mismo ok por ejemplo ajá por eso es que entonces es como dos dos lados de la misma fuerza y nos dimos cuenta que si tú tienes algo que un conductor de electricidad y tú le das vuelta a tu genera un campo magnético en el centro y si tú generas campo magnético el campo magnético también genera electricidad por eso es que le pusieron entonces a por electro magneticidad pero lo brutal con esto es que como funciona esto es con cargas cargas positivas y cargas negativas pero si las cargas son iguales verdad se repelen pero para que se atraigan son cargas diferentes entonces es lo que sucede con el átomo o sea el átomo en este núcleo aquí dentro lo que lo que sucede es que las cosas se pegan lo suficiente suficiente y la fuerza nuclear fuerte la agarra todos esos protones y los protones son de fuerza positiva pero como la fuerza nuclear fuerte la agarra no deja que se despega aunque son positivos todos pero lo que complementa el átomo es que entonces tiene los electrones que están afuerita y se atraen porque son negativos y positivos y entonces se crea toda la materia básicamente pero entonces las negativas están afuera básicamente holding la otra y básicamente es como si fuera un encapsulado de energía como las positivas están en el medio y se repelen no las positivas se repelen entre ellas mismas exacto pero la fuerza entonces nuclear fuerte no deja que se escapen aunque son positivas ok y entonces atraen las otras que son negativas por eso es que en ese núcleo esos núcleos tienen muchísima 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 energía porque hay una de las fuerzas principales que es la nuclear fuerte que agarra esos protones aunque son todos positivos que quieren escapar todo el tiempo pero esa fuerza no los deja y ahí es donde entra la energía que es una energía una fuerza que carga estas partículas verdad y entonces esas positivas si tú le las picas por la mitad explota el mundo una bomba atómica así mismo funcionan las bombas nucleares así mismo es como que es pegarle un alfilela y se jodió más o menos pero lo que hace es si tú choca eso lo suficientemente duro hay tanta energía depositada en ese núcleo que está aguantando que literalmente crea una explosión y libera tanta energía y tanta energía que un básicamente un átomo verdad de de o una o un impulso verdad de de un átomo puede generar tanta energía como cientos de bombas o sea un núcleo atómico eso lo que un núcleo atómico es y tiene el lograr porque no hay bombas atómicas así random como que de la nada naturalmente algo jodió un protón y se jodió como que o tiene que venir un humano obligado a joder con la pendeja si es que es que naturalmente los núcleos radioactivos están todo el tiempo deshaciendo energía por eso es que hay elementos que mientras más grandes o más más protones tiene el átomo verdad o sea que ese núcleo tiene más porquería ahí adentro más radioactivo es por eso es que hasta acero que tiene como 26 protones y más o menos esos metales son sueltan energía pero no energía de radiación tan dañina pero por ejemplo cuando ya tú vas puráneo que ya tiene como 82 84 protones si no me equivoco o 92 protones pues ya ese núcleo tiene demasiada carga en ese medio y todo el tiempo estoy radiando por eso es que son materiales son radiactivos sabes si tú vas a la tabla periódica todos esos materiales pesados que tienen ese núcleo muy cargado que ese número es bien alto de protones y o en general disoto porque son los protones y neutrones que hay en el medio todo el tiempo están irradiando pero tú necesitas hacer una configuración exacta para que eso verdad esos diferentes átomos en ese núcleo básicamente choquen con uno con el otro verdad con una energía suficiente para que entonces suelten de cantazo esa energía porque si no la sueltan pero la sueltan poco a poco por eso es que cuando tú tienes una bomba tú tienes que darle un cantazo bien fuerte para que entonces esa fuerza que que es la fuerza fuerte ok ok que es tan fuerte esa fuerza que evita que los protones siendo positivos se despeguen por eso es que necesitas darle un cantazo bien fuerte para que entonces si puedan despegar y soltar y eso no pero de un cantazo en vez de poco a poco y eso no hay forma de que pase naturalmente naturalmente no naturalmente tú tienes decaimiento radiactivo es la que va perdiendo energía pero lo hace de una manera más natural ok y por donde íbamos era el átomo y nos despegamos para la bomba atómica si no pero está muy bien está muy bien porque el punto de hoy es para que la gente entienda que básicamente todo lo que está creado todo lo que eres tú yo todo verdad que se crea de átomo se crea y interacciona gracias a la fuerza electromagnética sabes todo lo que vemos cuando nosotros estudiamos galaxias cuando nosotros estudiamos este planeta y todas esas cosas verdad este básicamente lo estudiamos gracias a que vemos la luz vemos eso bueno la galaxia las galaxias parecen átomos no parecen casi bueno dependiendo qué tipo pero más lento básicamente es como si tuvieran una si tú te fijas dependiendo las que sean ves todo esto que nosotros podemos ver esta luz esto que ponemos interactual y todo eso y ver con nuestros sensores y ver con nuestro verdad con nuestros equipos lo poniendo ese planeta y el de déjame ponerlo para atrás eso es la luna yo creo este es como una muchacha ahí eh diablo espérate eso es para otro 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 show tenemos que hacer otro show aprendiendo gente ahí enseñando gente ahí entonces llegamos a la conclusión de que no hay forma natural de hacer yo estaba como que pensando diablo pues vamos a empujar las más átomos posibles para el Capitolio a ver si de casualidad naturalmente algo pasa pero no es posible entonces puedes puedes poner piedritas así en las esquinas de uranio y de polonio y es en las esquinas del Capitolio para que ir a alguien y nadie se da cuenta y terminando con cáncer eso sí puede funcionar igual uuuh hablamos de eso fuera de cámara pero ajá entonces volviendo al electromagnetismo que debemos saber del electromagnetismo además de obviamente que es lo que aguanta todo mano que todo lo que nosotros estudiamos y todo lo que nosotros sabemos es gracias al electromagnetismo porque son los sensores que nosotros interactuamos por ejemplo hay cosas que nosotros no podemos explicar que tienen gravedad y sabemos que tienen gravedad pero no podemos verlo ¿por qué? porque no interactúan con la fuerza electromagnética tú me puedes ver a mí porque mis átomos interactúan con la fuerza electromagnética que y la que yo reflejo luz esto que tú ves es la luz que choca conmigo y se refleja y tú la captas y por eso tú la puedes ver pero todo incluso que esto les va a hacer un sentido brutal todas las mañanas todas las mañanas o todos los atardeceres tú miras a verdad al horizonte y se ve rojo ¿por qué? porque la luz para colmo ¿verdad? la fuerza electromagnética tiene un rango de luz ¿verdad? que va dependiendo de su temperatura dependiendo de su rango si es más corto o es más largo el rango de luz y eso tiene que ver con ¿verdad? con qué tipo de radiación es si es gamma pues la onda es mucho más cortita si es algo ya como radio microondas pues la onda es mucho más alargada y unas tienen más energía y otras tienen menos energía ¿cuáles son las que tienen más energía? las que van más rápido las que van más rápido las que más se repiten tienen más energía toda la luz toda la luz viaja a la velocidad de la luz pero la energía que carga esa luz ¿verdad? es diferente es como si tú te montas en una guagua ¿verdad? el fotón es como si fuera una guagua porque hay luz ultravioleta hay luz ultravioleta hay luz x-ray este microondas este infrarrojos radios luz visible que es esto que tenemos aquí ahora mismo que tiene como quien dice todos los rangos de luz y ahí es donde entra de que todo lo que la importancia brutal de la luz que yo creo que es lo más importante de este capítulo es que todo todo lo que nosotros nosotros sabemos y conocemos en ciencia y en general es gracias a la electromagneticidad porque todo lo que nosotros conocemos interactúa con electromagneticidad o por lo menos las cosas que podemos estudiar que será lo que te iba a decir de cuando tú ves los atardeceres o amaneceres tú ves y se ven amarillosos como rojizo el cielo ¿por qué? porque la luz cuando choca con las partículas de polvo que están cerca de la tierra ¿verdad? pues el polvo se traga todo lo demás eh toda la demás luz y solamente refleja el color rojo igual que el cielo azul porque las moléculas que están en la atmósfera se tragan todo ¿verdad? ok y si está hacia el horizonte pues hay mucho más polvo entre medio eso se pone más rojo más rojo wow estamos aprendiendo de verdad ya no puedo creer y por eso es que el cielo azul porque las moléculas yo no aprendo como desde tercer grado que brutal que brutal pues sí pues así mismo es que nosotros estudiamos el universo y entender estas cosas es que entendemos que ah wow estamos mirando una galaxia lejana y tiene unas estrellas dando vueltas alrededor pero no entendemos por qué no salen volando porque están dando vueltas demasiado rápido se supone que si tú y yo nos agarramos de las manos y damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta hay una fuerza que quiera alejarnos uno al otro pero ¿qué sucede? no sé pero ¿de qué es lo que tú estás hablando que estás dando vueltas? imagínate que nosotros estamos dando vueltas así hacer las galaxias así hacer las galaxias está hablando de las galaxias que no nos explicamos cómo se quedan así exacto exacto así son las galaxias las estrellas en las esquinas de las galaxias ¿verdad? todo esto está dando vueltas como si fuera un inodoro ahí que le dieron para abajo entonces la rapidez con que estas galaxias están dando vueltas no hace sentido pues la cantidad de materia que tiene deberían de salir volando que eso es lo que te digo que imagínate hay una fuerza centrífuga que es de que si tú y yo estamos dando vueltas mientras más rápido demos vueltas más fuerte hay una fuerza que va a tratar de alejarte a ti de mí y vamos a empezar a irnos para afuera si yo te suelto las manos yo me caigo para atrás si quieren experimentar eso que está hablando Agustín en los playgrounds que están las cosas de dar vueltas pues ponga tu sobrino o algo y dale mucha vuelta y dale más rápido cada vez y eventualmente vas a ver lo que pasa con tu sobrino vas a salir volado y lo sueltas y lo sueltas cuando vayas cerca de la mesa mire y como carajo quien carajo descubrió la fuerza electromagnética o sea como se quien fue ah diablo esto el mundo funciona así quien fue el que hizo eso y como se dio cuenta nos estamos pasando ya yo creo que de tiempo si es una muy buena pregunta no me acuerdo ahora mismo per se pero lo que si sé es que por ejemplo para los tiempos de Dios mío para los tiempos de Newton Newton inventó las leyes de movimiento dependiendo la masa whatever la velocidad con que va y etc pero ya para los tiempos más poquito después de Einstein Bohr y Rutherford y todo esto ya están estudiando los núcleos electromagnéticos y como funcionaba el átomo per se per se y ahí mismo ellos descifraron entre comillas de que las cosas funcionaban así pero si no me equivoco fue otro científico más este que él dijo que las partículas y todo funcionan en cuántos o sea en cuántos de uno de una partícula y él hizo un experimento en el que él tiró un gas verdad y tiró como que pulsos de luz y pudo ver como brillaban las cosas y entender como mira es que hay algo aquí hay algo entre medio que no vemos pero si tú tienes tiras algún impulso de luz y verdad choca entre esas otras partículas genera una carga pero no te podría decir la ciencia cierta ahora mismo de mi mente quién fue el que se inventó la electromagneticidad pero si llevamos varios años probablemente alrededor de 100 años ya conociendo estas fuerzas fundamentales ok y algo que nos falte de saber de la electromagneticidad en resumen eso de que la fuerza principal con que todo interactúa de lo que podemos ver y que nuestros sensores y nuestro equipo y nuestros telescopios conocen tiene que interactuar con fuerza electromagnética si no se nos hace súper difícil localizarlo como por ejemplo la la materia oscura que la materia oscura es lo que digo de que podemos ver incluso hasta verdad hasta cómo hace hundidura en el espacio verdad como si tú miraras a través de una botella que las cosas se estiran y se doblan porque hay una hundidura en el espacio verdad y se ve raro pero no sabemos exactamente qué lo que nos dice que sea lo que es tiene gravedad o sea por eso decimos materia pero le decimos materia oscura porque no interactúa la luz o lo que sea que es no interactúa con lo que nosotros conocemos que crea todo en un universo que es solamente 5% de toda la materia del universo nosotros todos tú yo las galaxias el base café el philly todo todo en el universo el polvo los gases todo es más que 5% de toda la materia del universo ok me quiero morir después de saber eso pero pues coño estuvo estuvo bueno aprendí aprendí algo estoy estoy pumpeado agustín algo que tengamos para cerrar no yo creo yo creo que eso es nos vamos en el próximo capítulo con un poquito más para seguir pegando para que la gente no se vuelva loca pues ya lo saben gente eso es la fuerza electromagnética que aparentemente nos controla todo y esto ha sido enseñándole un morón agustín tú tienes curiosidad científica en tu podcast que lo pueden buscar en spotify en todos lados y a mí me pueden seguir en oscarnavarro pr en instagram la hora machorra en youtube en mi podcast y en verdad vamos a seguir haciendo estos episodios de esta serie de enseñándole un morón que mira el morón está aprendiendo después ya mismo el morón les enseño a ustedes vamos para el carajo